El único problema, que el culito no es mío, es ajena Toda una escultura, la disfruto más cuando está desnuda Si sigue frekeando, yo seguro que va a ser mi futuro Me gusta cómo maneja la situación, tenemos una historia bien dura Pero tenemos que vernos a discreción Así sabes mejor, todo es una locura A veces siento temor Pero quizás sea mejor Sé que tú tienes tu situación